La poesía adquiere voz propia con Abelardo Cano, Amaranta, Rafael Alberti. Rubios, pulidos senos de Amaranta, por una lengua de lebrel limados. Pórtico de limones, desviados por el canal que asciende a tu garganta. Roja, un puente de rizos y adelanta incendia tus marfiles ondulados. Muerde, heridor, tus dientes desangrados y, corvo en vilo, al viento te levanta. La soledad, dormida en la espesura, calza su pie de céfiro y desciende del olmo al mar de la llanura. Su cuerpo en sombra, oscuro, se le enciende y gladiadora como un asgua impura entre Amaranta y su amador se tiende. La soledad, dormida en la espesura, calza su pie de céfiro y desciende del olmo al mar de la llanura. La soledad, dormida en la espesura, calza su pie de céfiro y desciende del olmo al mar de la llanura. Amaranta Amaranta